Sí, pero también es muy bonito que pone al mismo nivel de posibilidad generativa una letra de una canción que un texto... ¿No? O... Y de contra los textos y contra la teoría, pues a lo mejor tú puedes enrollarte con la fenomenología del espíritu, igual que con un disco de Mike Davis, yo qué sé. Eso hay a tú, o sea que cada uno tiene una relación con los textos, con la escritura, con el sexo y con lo que sea, muy particular. Y entonces no vas a decir, no, 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 los libros ahora no, van a todo hacer. Pues es que... No estoy diciendo eso, digo que el poner al mismo nivel distintos tipos de experiencia lo que hace es volcar en la forma de relacionarte con esos tipos de experiencia es donde poner énfasis, ¿no? Ellos no ponen el énfasis en las cosas, sino en cómo nos relacionamos. Con los libros o con las canciones, o sea, en cómo estamos en el mundo. Yo creo que este es un texto que a lo que apela es a que nos cuestionemos cómo estamos en el mundo todo el rato. Y que a mí, fíjate, Virginia, en relación a lo de... Este texto tiene casi cinco años, ¿no? Y qué ha pasado, qué nos ha pasado en estos casi cinco años, qué está pasando ahora, qué ámbitos de posibilidad se habían abierto hace cinco años y cómo estamos viviendo hoy, qué estaba pasando con esos ámbitos de posibilidad y cómo se traduce eso en la esfera pública hoy, por ejemplo, en España, ¿no? Pues a mí me ha dado mucho gusto volver a este texto pensando en desembaracarme de la actualidad, en quitarme el peso de cómo la actualidad te hace pensar, no, no, hay muchas cosas que no son posibles, todo es un desastre, y vuelves a este texto y dices, bueno, hay que tomar también... Hay que tomarse el tiempo de pensar y de sentir que sigue habiendo posibilidades abiertas, ¿no? Por eso hay algunas cosas que sí son posibles, por eso alguien me ha dicho que si era un anarquista del Oseano. Tipo, hay algunas cosas que sí son posibles, efectivamente. Es que es lo único que tenemos. Y por otro lado, no me tienes piedras, perdón, no me tienes piedras, pero la tallinización del mundo que propuso el Plan Bologna es esto, bien entendida. Lo siento muchísimo, pero ¿cuánta gente ha protestado? Mi clase soy yo, yo no soy yo, yo hablo, yo digo. Y no soporta la idea de que se desestructure la clase, que pongas mesitas aquí, tal y cual, y que de repente va, o sea, con lo cual... Sí, hay una cosa que se confunde a veces, que es la creatividad con la profesionalización, porque, bueno, esto que es lo creativo parece que tiene que ver con, ¿no? Lo no creativo es el saber puro, y que creo que a veces se confunde. Pero yo creo que hay que remarcar mucho, que sí que creo que sigue habiendo un problema como de valorización o de escala de valores de unos saberes con otros. Y es que, y daros más saber a Adeles que a una canción, o el trabajo de un pensador con el trabajo de, no sé, de personas que saben coser y trabajan juntas y tienen una sabiduría, pues yo creo que seguimos muy aisladas en eso y que creo que es lo primero que nos tenemos que cuestionar. ¿Cómo somos capaces nosotras desde este lugar en el que nos toca darle el mismo valor? Porque son saberes y por eso a lo mejor no hace falta haberse leído para que de repente experimentes algo que tenga que ver con lo queer, ¿no? O sin haberlo leído. También lo digo directamente porque creo que ha habido un genocidio brutal sobre todo lo que no es academia. Y creo que esto es la hora, ¿no? Yo creo que estamos muchas pensando en cómo es el momento de darle ese valor, ¿no? De los otros saberes, por lo menos al mismo nivel, porque aunque nos cueste, sigue siendo, ¿no? Y esto tiene también que ver con el arte, ¿no? Los que hacen el arte y los que no lo hacen. O eso, o el saber que atraviesas experimentando algo o leyendo un libro, ¿no? Parece que el que lees, y lo malo del que lees también, es que muy poca gente es capaz de llegar al otro, ¿no? El otro se mueve y también es muy peligroso porque se mueve y es de más gente. Ahí está toda la parte esta en la que habla de lo que preservar, ¿no? En la que hace una reflexión sobre qué quieren preservar los que supuestamente no tienen nada, no poseen nada. Y a mí esa parte también me ha parecido muy interesante. No me acuerdo dónde estás. Cuando habla de la propiedad privada. No, que no quieres, sino que quieres de lo que tienes. Claro. ¿Qué quieres, Juana, de lo que tienes? No que demandas, sino, aparte del deseo de lo que no tienes, nunca has tenido, mirar la... o sea, volver la mirada sobre cosas que tienes y no quieres perder, ¿no? Que eso también me parecía como muy sugerente. El individualismo posesivo. Frente a esa construcción, sí, de nosotros como sujetos permanentemente deseantes de aquello que también nos constriñe y forma. Claro. Y luego, en relación a eso, esas tres ideas que matizan, ¿no? De la petición, la demanda. O sea, todo ese debate que hay sobre petición, demanda y llamamiento. Y llamamiento, sí. También es interesante, ¿no? En cuanto a en qué posición reconoces la legitimidad de una autoridad o no, si nombras o piensas lo que haces con una cosa u otra. Que también me parecía muy sugerente a pensar dentro del entorno propio de nuestros ámbitos laborales educacionales. Sí, lo llamo aquí el principio social de tener sin propiedad. Eso a Diego le ha encantado. Hombre, es un poco también de post-hippie, costa oeste. No sé, a mí eso me recordó un poco a PNL, no sé, a haber hecho cursos de algo. A mí, yo pensándolo desde la práctica docente, sabes, me parece como algo muy sugerente a trabajar con chavales que adoptan una posición de… ¿Os acordáis de cuando leímos el colectivo situaciones? Había muchas referencias a los alumnos que están sin estar. Yo hablo del ámbito de secundaria, gente que en realidad es muy capaz de leer que está excluida del sistema mucho antes de que efectivamente se le excluya. Entonces, estas ideas me parecían muy interesantes para trabajar en relacionalismo. Fue el día de Santiago López Pepiti y Marina, sí. Ah, pues me lo voy a volver a terminar con él. Y ese día, sí. Creo que es la tarde anterior o ese mismo día. Hicimos dos sesiones. Pues la primera sesión fue con situaciones y la segunda con Marina, creo, ¿no? Yo creo que fue la primera. Sí, fue la primera de esa día, sí. Fue viernes por la tarde con ellos y… Para los que están en otra… El otro día me pasó a mí con una chica que me encontré tan represora y tan falo, ¿sabes? Ahí tan… ¡Ostras, brutal! Porque le dije como… ¿Sabes? Y dije yo, pero… O sea, Dios, ¿de qué voy? Bueno, es una cosa que se hace, normalmente estás hablando en clase, entonces ves a alguien que está así, ¿no? Y dije yo… Espaula, tal. Sí, ¿no? Que se os dice… Claro, inmediatamente dije, bueno, este tipo de… Claro, hay mucha gente que defiende este tipo de estados. O sea, a lo mejor es que la única forma que tenía para defenderse de un discurso mío que ella encontraba excesivamente autoritario, es estar en otra. Con lo cual, inmediatamente me di cuenta y dije yo, ¡ostras! Porque fue muy violento, fue muy violento la forma en que ella tuvo que volver otra vez. Pero es la primera vez, al orden, claro, pero es la primera vez que me daba cuenta en 30 años. Es que es muy fuerte, ¿eh? Pero te habías leído el texto ya. Pero también hay una imposición como de la distracción y de la falta de empatía que es también terrible. Que también hay una imposición de la falta de empatía y de la distracción perpetua que también es terrible. O sea, quiero decir que, bueno, el mundo del cambio de paradigma tecnológico, o sea, cuánta gente hay que de repente está como hablando contigo pero no está. Sí, mucha. O sea, quiero decir que, bueno, que también puede ser perfectamente viable, obviamente que están donde quieran estar, pero que también hay algo ahí que ha trastocado una lógica como de la empatía, que también es como cómo lidiar con todo eso. Muy bonito el tema, perfecto. Cómo lidiar con todo eso. Cómo lidias, o sea, sí, lo digo porque... Sí, porque la afección ahí desaparece. O sea, la posibilidad de afectarnos. Claro, que también a veces que alguien te diga, oye, estate aquí, o sea, que tampoco me parece mal. No sé, a mí a veces es que alguien me ha dicho, oye, que tienes que estar aquí. Pues ha sido como, oye, gracias, porque es verdad que estaba en, o sea, a lo mejor estaba en un sitio que podía estar muy guay, pero a lo mejor es verdad que era, que me estaba perdiendo algo muy chulo porque no había empatizado ahí. Lo que pasa es que hay momentos que es complicado porque hay veces que ya está excluido desde, o sea, es incapaz de conectar con ese momento. Estaba pensando ahora en Álvaro, de un proyecto que estamos haciendo con Antonio Gala, con Diversificación, donde de repente no está, está hiperdisperso, y de repente solamente conecta en esos momentos que salen del espacio académico, de todo ese estado de normas y de toda esa construcción de formas de estar en ese lugar. Y es un tipo de repente brillante en otros ámbitos. Pero es verdad que es imposible llegar a él. Entonces cuando le decíamos, ¿no?, que yo le dije un día, hey, ¿qué pasa? Así como en plan, casi violento diría yo, ¿no? Pues, claro, creo que estaba sin armas, ¿no? En plan, si es que yo lo haría, pero no puedo, no... En ese sentido, o sea, no sé. Sí, es que el problema no es el orden. Si el orden está muy bien, lo malo es que no todos los juez pueden estar en orden. Si es que ese es el problema. Ojalá pudiéramos estar todos en orden, pero es que esto que nos pasa es la de siempre. Si es que yo creo que hay que jugar un poco con esos momentos de... O sea, que no sea todo tan impositivo y también jugar con... Vamos a estar aquí juntas un momento. Pero, por ejemplo, yo, por ejemplo, estoy trabajando todas las semanas en un taller de baile, experimentar así, con una persona autista, ¿no?, de 11 años. Ya eso es radical. Y, claro, yo me siento en esa posición todo el rato de eso de pedagogía crítica, de tal, pero es que yo no tengo herramientas. O sea, es como estoy aprendiendo yo todo el rato a bailar en ese momento, ¿no? Es decir, como que, bueno, es verdad que es no formal, entonces hay como más espacios abiertos, pero pasa todo el rato de eso de, jo, quiero hablar contigo, pero ni siquiera podemos en ese sentido. Son pequeños momentos, ¿sabes? Como que lo que quieres tú es que esté aquí, que... Pero es que no puede, sí, pues, hay veces... Claro, esto que ellos llaman, cuando ellos llaman lo de la llamada al orden, lo que llaman, que tú trabajas mucho lo de la productividad normativa, es que asocian ese concepto a la llamada al orden, productividad normativa, que es como de, ¡eh, venga! O lo que hemos hecho antes, ¿no?, que estábamos hablando y eso parecía que no era productivo, o que estábamos perdiendo una productividad que podía estar aprovechada para ser grabada, ¿no? Entonces, es una productividad normativa, o sea, que está... La pregunta ha sido esa, ¿estás grabando, Dani? ¿Estás grabando, Dani? Porque esto puede ser interesante para que sea productivo, para un producto vídeo, ¿no? Y alguien que también sabe lo que hay que hacer, o sea, dónde está, sabe dónde está lo verdaderamente interesante, lo que hay que hacer, y sobre todo también viene con alguien que está... Claro, claro, en descontento, hay un descontento ahí, entonces hay alguien que dice, no, 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 tiene que ver también con el saber, claro, alguien que sabe exactamente lo que hay que hacer. Claro, por eso está el apellido de normativo, ¿no? Por eso es productividad normativa, porque nadie dice que la alumna de Aurora no estaba siendo productiva o lo que sea, ¿no? Tampoco sé lo que es productivo en ese contexto, ¿no? Pero ella sí cree que la llamada al orden es de esto es productivo y está dentro del marco que yo, que soy la... ¿no? Como norma, sí, sí. Yo creo que es un poco de dictadora, llámano como quieras. Claro, la cuestión es que es eso, aquí se hace lo que... También hay que... a ver, yo... Hay algo relacionado con lo que tú decías antes de la impostura, de la fetichización de determinadas actitudes que luego se convierten. Yo no puedo ahora hacérmela guay y empezar a hacer cosas que no tienen nada que ver con mis deseos. O sea, es decir, ¿qué es lo que yo he hecho toda la vida? Leer y apasionarme por lo que leo. Pues eso es lo que puedo transmitir. Y entonces transmitir eso a veces puede parecer autoritario, porque estás diciendo, mira, mira, qué guay, mira, qué guay. Pero eso es empatizar. Es decir, a mí, ¿dónde empieza la empatía y dónde acaba esa línea, no? Pero si te quieres salir de ahí y ir a otro tipo de... No sé. No sé, esto ya en paréntesis, pero yo creo que tú, en la manera de hacerlo, lo haces siempre con una afectividad de por medio. Y es que esa es una gran diferencia. O sea, en general, la parte emocional que esté o no esté dentro de... ¿Tú sabes lo que decían antes esta gente que yo os decía, estos señores? Pues que las personas que eran muy emotivas cuando hablaban en las clases y cuando daban conferencias estaban supliendo rigor, una falta de rigor. Pero eso sigue siendo una máxima en muchos compañeros. La persona rigurosa es la persona que aburre a las moscas. La persona rigurosa es la persona que aburre a las moscas. La persona que... Bueno, no lo sé. ¿Qué es ser riguroso? Perdona, os voy a enseñar un montón de textos. ¿Sabes? Una persona erudita y rigurosa en un tema tiene que aburrir al auditorio. La persona que es súper afectada está supliendo rigor y erudición. Pero esto ha sido así hasta... Sigue siendo así. Sí, además yo ahí sí que recuperaría el poder crítico de la lectura. O sea, a mí no me parece... De hecho, no creo que haya tanta gente que lea y que lea textos académicos que también nosotros lo estamos mirando desde nuestro propio contexto. Pero lo social, muchos de estos textos es como que la gente te mira en plan, ¿para qué lees eso? O sea, que también hay una improductividad, digo, cuando estás fuera de que no te estás leyendo el texto para escribir los 20 artículos que tienes que cumplir en tu año de los... No, sino en plan esta cosa de leer que también tiene mucho de improductivo. Y luego ellos también lo mencionan. Creo recordar que en el texto en un momento dado hablan de como un texto también... Bueno, pues que es... Que también está hablando con otro texto de otra persona de hace... O sea, que ellos reconocen esa metarrelación entre intertextualidad, claro, como un espacio social, indiferido. Sí, eso está ahí. Y luego también yo creo que otra cosa que todos sabemos es que no es lo mismo leer un texto tú solo que luego venir aquí y leerlo juntos. O sea, que también hay como distintos niveles de lectura. O sea, que venir aquí y leer el texto juntos o leer el texto luego mientras no estamos en la caña, que seguiremos, implica... Es otra forma de tomar notas, de encarnarlo, ¿no? De devolver lo tuyo. Y no son incompatibles, son... se suman. Y en ese sentido yo creo que también ese subrayar todo el rato la experiencia y el aprendizaje para la vida. Que lo subrayan todo el rato para la vida. Yo me meto a estudiar esto porque yo no estoy siendo feliz. Entonces necesito saber qué me pasa para poder eso, ese énfasis en no pensar en esto va a ser para que mis alumnos en el futuro... O sea, quitar esa idea de salvador de otros, ¿no? Y poner en el centro la idea de tu relación también afectiva con tu realidad y con tu entorno de personas, de cosas... A mí me parece muy rescatable y muy necesario. Yo por lo menos lo necesito. A lo mejor es porque soy muy emotiva. Pero creo que en el fondo todos somos muy emotivos y que necesitamos encontrar herramientas que nos permitan estar a gusto en las distintas posiciones que vamos ocupando. Y obviamente nos interesa seguir. Y eso también está en el texto, ¿no? No estar dentro y en contra, ¿no? Esta parte del final de citas sobre cómo ocupar esos lugares de trabajo en relación con la institución, que también es ampliable a otros ámbitos, a otras instituciones. Es decir, a ver, ¿no? Eso de estar con y para en vez de dentro y en contra a esa persona. Los subcomunes no los... Es verdad que no los definen, pero dicen, los subcomunes son un tipo de comportamiento, experimento permanente con y en el antagonismo general. Un tipo de manera de estar con otros, de entrada. Es decir, que esto no es que seas un hater, que dicen ahora, ¿no? Es el antagonismo permanente que hay. Muchas veces también es ese agotamiento. Es decir, pero todo el día contra todo. Pero claro, contra todo y contra todo lo que hacen otros también. Es que es distinto con otros que no tú sola. Sí, hay una cosa que dicen que no es para solucionar los problemas, sino para ir hacia lo que produce esos problemas, ¿no? Que me parece como... Bueno, como un giro interesante, ¿no? Como... Bueno, no sé. Y que también se relaciona a tenerse un texto académico y otras cosas que estábamos mencionando. Creo que también, ahora no lo subrayé, o sea, ahora no me acuerdo, pero sí que me llamó la atención que en ciertos momentos evocaban cosas que tenían que ver con su estado, con su felicidad, con lo remitido. O sea, y creo que incorporar la motivación del estudio dentro de la reflexión me parece como clave, ¿no? Que en otros textos... Pero sí es un texto académico, ¿eh? O sea, esto no se lo puede ver cualquiera. O sea, lo digo también... Pero no es académico la forma. Bueno, la entrevista menos, ¿no? Bueno, vamos a ver, o sea... Pero que tiene como ciertos desplazamientos. Y uno de estos es incorporar esta motivación que tiene que ver con esto. El corazón y el espíritu transforma el sentido del texto y las posibilidades del texto. Pero si es un texto académico, si es un texto que le puede costar a mucha gente digerir... Si no es divulgativo. Entonces, sería interesante como reto pensar que podríamos hacer como traducción para alguien que no puede consumir esto. No lo ponía ni siquiera como traducción, sino vamos a dárselo a gente que nos interesa que lo lea y vamos a... Bueno, de hecho, aplicando la misma medicina que dicen ellos, ellos hablan de cuando el intelectual no solo tiene que plantear preguntas críticas, sino que debe ponerse en otra situación, ¿no? Entonces, ¿qué se haría con alguien que no puede leer esto o que le resulta muy complejo entenderlo? Yo sé que lo he pasado a gente cercana y tal. Y, por ejemplo, me dicen que empieza muy bien, que realmente les parece como muy inspirador y que abren muchas cosas, pero que se vuelve como de un cripticismo bestial y que no entienden nada. Tiene una parte de contradicciones, porque es un texto muy lleno de... Creo que hay realidades sobre las formas de hacer y creo que el trabajo está en donde ellos lo inician, precisamente, en intentar, digamos, no traducir, porque no estamos hablando ahí de traducir conocimientos y no sé qué, no sé cuántos, sino de generar un diálogo real y comprensivo para que esto pueda ser legible a muchos distintos niveles y por mucha gente. Y cuando hablo de que lo he pasado, o sea, no lo he pasado a gente que no tenga las herramientas para poder leer esto. O sea, que algo falla. Aquí hay un fragmento, pero es en el capítulo 2, no en el capítulo, no es en la entrevista, que ellos dicen que el intelectual crítico universitario lanza preguntas a la universidad, al Estado, al arte, a la política, a la cultura, las pone en cuestión. Sin embargo, en los subcomunes no se hacen preguntas. Y luego acaba haciendo alusión a Adrián Piper, al artista, por las cosas que hacía Adrián Piper, los encuentros de música y tal. Entonces, aquí me parece que hay una clave sobre eso, sobre qué se tendría que hacer con este texto para de repente acercárselo a alguien, o no acercárselo, yo qué sé, dárselo, yo qué sé, o a alguien que de repente no... ¿Pero para qué hay que dárselo a nadie? No, no, no hay que dárselo necesariamente, pero vamos, a mí me apetece. Estamos hablando de compartir la lectura, que es un texto como un espacio social, o sea... Es que ya lo estamos haciendo ahora en práctica, compartir, o sea, no lo sé, o sea, yo había... ¿Cómo? Perdóname. Lo hemos puesto, nos lo llevamos puesto, todo esto, y el resto luego se lleva, se lleva al ámbito en el que tú estás... Claro, no lleva exactamente el tiempo el texto, pero si todas estas ideas que son... coloquialmente, pues las podemos, las circulamos aquí de otra manera, ¿no? Pero una vez que el texto se te ha olvidado, que si llevas las ideas, mal vamos. Pero es decir, tienes que leer el texto, que se te olvide, y luego, de pronto, que te haya transformado, como si te hubieras metido en un... las aguas del Jordán, que te bautice alguien, y entonces sales diciendo soy otra, soy otra. Pero yo, por ejemplo, hago una pequeña propuesta, que es, ¿por qué podríamos cambiar nosotros la palabra estudio? ¿Por qué otra palabra la podríamos cambiar? Sí, porque, claro, o bien les entiendo a ellos cuando hablan de estudio, y digo, ah, hablan de sus cosas, o bien, si la traigo a mi mundo, ¿cuál es el sinónimo para mi mundo de la palabra estudio? Pero es que ahí la palabra estudio, yo creo que ellos la conectan también con la hegemonía de quién tiene la hegemonía del conocimiento. Es que Pablo dice que no. No, yo creo que estudio es esto que estamos haciendo ahora mismo. También, en nuestro tiempo libre, estar discutiendo sobre unas ideas políticas que nos atañen, nos competen, y esto, pero estudio también es estar tocando la guitarra y ganando el flamenco, y os poner este ejemplo, ¿no? Sí, hablan del estudio del Black Study. Del estudio negro. Sí, sí, por eso es un texto que hay que entenderlo desde ahí. Sí, pero también, yo me refiero también, sobre todo, al capítulo 2. Cuando habla de la noción o del estatus del estudio, lo desmontan desde ese lugar de que, al fin y al cabo, la universidad es el lugar donde se produce el estudio, en mayúsculas, pero aplicando esa lógica del Black Study, no, nadie estudia. Ellos dicen que el único lugar en el que no se produce el estudio es exactamente la universidad, o eso he entendido yo. Mira, estudio. Donde no hay estudio de esas características, donde hay otros, donde hay procesos burocráticos, donde está la llamada al orden, donde el profesor lo que hace no investiga, sino lo que está haciendo es generando unos papers que responden a unos parámetros, pero no se produce un estudio que, como dice aquí, ¿no? Como estos ejemplos de los que están, no sé cuál es el ejemplo, pero con un ejemplo de la música, ¿no? De estar haciendo música. Yo creo que no se quedan solo ahí, o sea, no es que en la universidad, o sea, sí, en la universidad eso no se produce tal y como está ahora la universidad configurada, pero ellos yo creo que intentan pensar cuál sería su rol, puesto que están en la universidad. Pero, por ejemplo, ¿estudio o una actividad que uno realiza para alcanzar un saber? No, un conocimiento. La cuestión es que si sustituimos estudio por saber, en realidad lo que han hecho hoy no hay, que yo creo que esta cuestión de la sustracción la utilizan muchísimo, están haciendo todo el rato una sustracción. ¿Tú no ha hecho estudio por saber? No, no, ellos lo han hecho, o sea, me queda claro que han hecho una experiencia de sustracción, de otras, de otras referencias, etcétera, y están operando con la cuestión del estudio para desmontar la cuestión de formas de saberes. Sí, sí. Hay operaciones ahí, yo creo que son como de extracción de conceptos que ya no son útiles para igual comprender o tener un mayor alcance, pero que ellos mismos lo dicen, que hacen ese tipo de operaciones, de robo, y empiezan con una cita robada. Y hay una frase, que es un momento donde lo prematuro, lo inmaduro, el no estar preparado es también un tipo de apertura a que otros te afecten, a que otros te desposean y te posean. Bueno, esta frase es brutal. Sí, pero también dicen que eso cada vez es más difícil que suceda. Claro, es que es imposible. Es que eso, también lo dicen, es cada vez más difícil que suceda. Claro, esto es un ejercicio, si no, no es brutal. Sí, claro. Pero, por ejemplo, volviendo que todos aquí son todas, son profesores, más o menos, o enseñamos, o estamos en actividades, porque las líneas es eso, ¿no? Jolines, es que valorar lo inmaduro, lo prematuro y no estar preparado… Claro, yo creo que hay una cosa que se está girando todo el rato, tiene que ver con desafiar las lógicas de la productividad hacia esa cosa de los afectos. Sí, y luego una cosa muy interesante, que es el tiempo que se necesita para que pasen las cosas y renunciar, o yo lo entendía también todo el rato, renunciar un poco al objetivo y plantearse que el proceso, que todo el proceso, toda esa metodología de trabajo y todo lo rico pasa en ese tiempo. Sí, no el qué se hace, sino qué pasa mientras se hace. Todo, a mí esa palabra me da un poco de miedo. Hay cosas que pasan, hay otras que pasan en otros momentos. Pero tiene que ver también con renunciar un poco a pensar en la idea del objetivo, ¿no? En tal, sí, sí. En fin, que también a nivel colectivo es un poco lo que siempre planteamos, estamos pensando, ¿no? La idea de lo productivo, la idea de hacer algo, y a veces es el olvido de todo el proceso de trabajo y de… Total, ¿no? Que bien lo has dicho, total. Esto de valorar lo inmaduro, tal, claro, en secundaria es que es una labor fundamental, ¿sabes? No puedes no dar valor a todo eso. Pero también en lo que hay de inmaduro en ti, ¿no? También. O en tu producción, o sea, no solamente en el otro, ¿no? Y reconocerte como inmaduro, o sea, claro. Claro. Es ponerte, ¿no? Bueno, en ti, cuando corriges, por ejemplo, algo, cuando te mandan a hacer una serie experta de un paper de no sé qué, o sea, estas palabras hay mucha gente que las pone. Sí, mira, también me pasó hace poco una cosa en el museo, en el MACVA ya, que hubo una práctica, pues, de una persona que hizo algo inadecuado, ¿no? Algo que una compañera mía me llegó a decir, es que el MACVA no es un lugar para hacer cosas por primera vez, ¿no? Y me pareció, o sea, va directo a esto de la profesionalización, ¿no? Él, él, y que me parecía, y que hubo una práctica que incluso fue inadecuada en relación a que también, a mí también me ponían en, como me daba un poco de mochorno, ¿no? Porque de repente había cosas que tú puedes llamar chapuceras, ¿no? Y esto me hizo pensar mogollón. Estuve como dos días dándole mogollón de vueltas a esto, ¿no? En qué es lo chapucero y, sobre todo, si pensamos desde unas prácticas feministas, qué es el balbuceo, qué es el error, qué es lo inadecuado en un lugar que parece que tiene que ser un lugar de la excelencia, ¿no? Y dices, qué mal todo esto, ¿no? Pero claro, cómo introduces el amateurismo, del que también hablan aquí, que está expulsado también de la universidad, porque tú como profesor en la universidad tampoco puedes llegar, como que no sabes, ¿no? Porque es el saber instituido el que está ahí, ¿no? Y de ir a clase, ¿no?, de secundaria ahora determinadamente con algo que no sabes, ¿no? Y dices, qué fuerte, ¿no? Y cómo eso también a ti te descoloca en relación a cuando ves algo que no está quedando bien hecho, porque tú dices, oh, qué chapuza, ¿no? Y luego dices, pero qué es una chapuza, ¿no? También eso te desestabiliza a ti mismo en el pensar, bueno, qué es esto. Y eso va directamente a esta cuestión de lo profesional o no profesional, que se dan las prácticas artísticas, que se dan cuando tú entregas un texto o te entregan un texto y que se dan en otros lugares, ¿no? ¿Cuál es el espacio para el error, no?, en todos los ámbitos. Esto no quiere decir, volvemos otra vez, no tomarlo por el extremo, de que vayamos a los sitios a hacer chapuzas todo el rato, ¿no? Pero en realidad, claro, hay una cosa, porque fue en una jornada en la que hubo varios papers, claro, yo vi un paper, que era súper correcto y que nadie diría que eso no estaba bien hecho, ¿no? Pero estaba muerto, absolutamente. No me movió nada. Como el 90%. Era como totalmente insulso, como nada interesante, ¿no? Y luego hubo otra práctica, pues, que adoptó muchos riesgos, ¿no? Y que quizá por eso hubo más errores. Y dices, qué interesante esto, porque me ha movido mogollón. O sea, me ha puesto en un lugar que está en esta tensión, ¿no? Que desencadena. Que desencadena, sí, sí. Y, sin embargo, el paper es un lugar de la corrección de lo profesional, en el que puedes estar diciendo una basura, ¿no? Pero como estás dentro de la corrección de la forma, ¿no? Que es una forma instituida, ¿no? Eso te lleva ahí, ¿no? Bueno, la forma y también no hay una corrección que ya es la corrección del incorrecto. Volvemos otra vez a lo que tú decías, ¿no? Que también a veces nace muerto. Claro, claro. Entonces, y luego una preocupación mía en este ámbito, por eso preguntaba de qué daban clases, es que está muy bien, esto es válido para las facultades de Bellas Artes, los Fine Arts, no sé qué, y Humanidades en general, ¿no? Pero a mí me encantaría inocularlo en las clases de física o de, no sé, estructuras moleculares de no sé cuántas, en la ciencia dura, en Derecho, por ejemplo, imaginaos, o sea, las clases de Derecho que... Que digo que ellos son los que cortan el bacalao de todo esto, porque toda la estructura de la academia está atravesada por sus lógicas. O sea, que tienes toda la razón en eso, o sea, que... O sea, todo eso se aplica, o sea, es decir, la ciencia, ahora mismo la ciencia académica en la academia es la que regula todo el tiempo la producción de conocimiento con los modelos científicos. Entonces, eso es una rase para... De ingeniería, ¿no? Que no es una ingeniería solamente científica, sino una ingeniería también industrial, en el sentido de recursos humanos industriales, ¿no? De gestión de los tiempos de producción, ingeniería social. Bueno, los tiempos de producción, por ejemplo, del rendimiento se rigen por logaritmos acaematemáticos, de las tasas de reposición laborales... Son logaritmos. Son logaritmos. Y que además los ejecutan... Sí, gente de ciencias. Pero por eso no me interesa la pareja que se ha generado triple cuadro entre la investigación artística y las humanidades, porque realmente, por una vez, podemos reconocer que nosotros no hacemos ciencia, no somos científicos. O sea, yo puedo investigar, claro que puedo investigar, igual que Virginia Woolf se podía meter en la biblioteca a hacer sus investigaciones distraídas también. Pero, desde luego, esa insistencia en que somos científicos, en la cientificidad de lo que hacemos, ¿de qué? O sea, es un poco más. Por eso me gustaba también cómo resuena la figura esta del profeta, ¿no? Que no basa su profecía en unos datos que le hagan llegar a la conclusión de que lo que va a pasar es así, sino que tiene visiones de posibilidades. Y son infundadas en el sentido de que no pueden estar legitimadas por una estructura científica de conocimiento. Ahí también el propio texto lo plantea. A mí me falta desconocimiento, no sé, seguro que hay, no sé, en los ámbitos estos de Bruno Latourneanos, pero en los ámbitos los que nos ponemos por ahí, no sé, seguro que hay gente que está viviendo este tipo de cosas. Pero no, me falta, las conozco. Sí, también hay gente desde la ciencia que está pensando desde otro lado, claro. Sí, sí. O sea, que igual que he dicho lo otro antes, digo también que... Sí, es súper liberadora hablando de la universidad, porque creo que el problema es la universidad que está... O sea, porque es lo que estamos trabajando todo el rato, ¿no? Como romper con... ¿No? El arte es lo que hace, ¿no? Pues la ojigás de la productividad es lo que estamos trabajando todo el rato, pero es verdad que se choca contra esta universidad. Pero acordaros de la última sesión que hablábamos de otro tipo de universidad que venía de las prácticas indígenas, ¿no? Y hablaban de la universidad del buen saber... De vivir. Perdón, de buen. Vivir. Que es como una línea, ¿no? Que da un poco de... ¿No? Que trabaja... Bueno, no te explicas. Pero por eso os comentaba que de repente con toda la cuestión de las tecnologías del sur o las pedagogías de coloniales, de repente yo creo que hay un gran encuentro entre cuestiones que podemos estar... Y hemos estado aquí y estamos trabajando en las lindes con gente que está trabajando en contextos de Latinoamérica, ¿no? En cuanto a rupturas y... O sea, y 360 grados de rupturas de paradigma en cuanto a que los saberes, por ejemplo, son saberes prácticos, ¿vale? O son saberes conectados a la vida o a la observación o a la afectación, ¿no? Y bueno, y en esa línea no sé también recuperar desde la escritura a lo mejor también toda la producción literaria y estadística que tiene Sadie Plante. ¿Quién es eso? Sadie Plante como feminista que Sadie Plante sí que ha cruzado todas estas cuestiones de ciencia, arte, conocimiento, ciencias sociales... Me refiero que sí que hay, digamos, hay muchas líneas... Sí, claro. Sí, claro. A tener en cuenta. Pero sobre todo esta última que estabas comentando, es decir, que es que cuidado porque la cosificación que tiene la Academia de San Juan al final que es pensamiento occidental de amplia tradición no solamente de ilustración sino de mucha historia de opresión, de otros saberes, es una versión absoluta de cómo acceder, ¿no? Pero no es la única. No. Ni muchísimo menos. En estos momentos nunca, vamos, lo ha sido. Otra cosa es la forma de legitimar y de narrarse como es historia de la ciencia, es historia de saber... Hay un libro, de hecho, de... de... de Catherine Walls que igual en uno de los capítulos yo os lo voy a pasar para compartirlo con vosotras y para que seleccionemos a lo mejor algunos capítulos que en esta línea, puesto que el tema ya apareció en la sesión anterior y vuelve a aparecer ahora, tiene que ver con esta cuestión de los desmontajes absolutos del régimen de saber, sobre todo del pensamiento occidental, ¿no? Que tiene que ver con el pensamiento de colonial. No lo citan aquí. A Catherine Walls, ¿no? No, yo creo que no. No, que va. Por una parte. Y luego también, igual sería interesante también el... igual alguna lectura relacionada con Silvia Rivera Kwasi Kanki. Que la traemos al P.I. Va a estar una semana más con una. Genial, genial. Pues dale mucho gusto en mi parte. para que pudiera... Para que pudiera... Para que pudiera... Para que pudiera... En junio hay una sesión abierta. ¿En junio? Pues bien, bueno, y para allá. Sí, sí. Vente. Sí, sí. Está muy bien. Para leer algunos textos de ella, porque están saliendo estas cosas. Entonces, bueno, yo creo que disfrutamos mucho también de las lecturas que hacía tiempo que no nos estábamos con las... Sí, sí. Y que igual también se hizo un momento para volver. Hay una cosa que sí posibilita la universidad y es este contagio, o sea, este movimiento de otro estar juntos entre gente que está pensando que normalmente cuando estás en otros ámbitos no puedes hacer. Por mucho que hagamos una crítica de la academia y de... También hay unas... Digo, por no ver solamente la cara de imposibilidad que plantea el texto, yo sí que creo que estar en algunas instituciones permite unos contagios con otra gente que está haciendo cosas que cuando estás fuera de esos ámbitos es más complicado, ¿no? O sea, estás en una institución artística, estás en una institución universitaria, estás en determinados lugares y puedes... Pero ellos, perdona, ellos no están en contra de la institución. No, 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 no están. Ellos están en contra de los que están en contra de la institución precisamente, que son el profesional crítico que está por encima de la institución pero está dentro de la institución, ¿no? Ellos están pensando cómo está de otra manera. Por eso hablan de los cimarrones, ¿no? Sí, sí. Como esos que están... O sea, a mí eso me parece muy interesante del... Bueno, también creo que es un texto muy de 2013 también en esa cuestión de estar en la institución, ¿no? Que eso ha pasado en los movimientos recientes, ¿no? Como dejar de renegar de la institución o dejar de renegar de la ley para construir otras leyes o para construir otras instituciones desde dentro de la institución y esto que decía yo al principio, ¿no? En la institución, ¿no? Que a mí me ha dado... Sí. Estoy en la universidad, no quiere decir que sea de la universidad, ¿no? Claro. Que es todo lo contrario al profesional crítico, ¿no? Que está... Que no está en la universidad pero es de la universidad, ¿no? Y la crítica desde una afuera de superioridad sobre la estructura, ¿no? Pero que no hace nada. Luego hay otra palabra que sí que rescatan en momentos que a mí me ha gustado mucho que es la de solidaridad, ¿no? Que es como... No sé. Bueno. Ahí lo dejo. No, no. Porque es como un concepto que... No sé. Ahora me interesa, ¿no? En relación a... Bueno, es un concepto un poco pestoso en relación a que... Yo que iba a colegio de monjas estaba muy presente, ¿no? Como... Y si bien es cierto que la tolerancia y la solidaridad eran dos conceptos muy presentes, la tolerancia sí que... No creo en la tolerancia, ¿no? Pero sí en la solidaridad, ¿no? La tolerancia siempre implica una superioridad, ¿no? Y la solidaridad en relación, ¿no? Construye una relación... Un estar entre, ¿no? Que es también... La tolerancia no tiene afectación, ¿no? Digamos. O sea, marca una distancia también. Total. Total. Y porque en cualquier momento... Y porque predetermina quién tolera a quién, ¿no? Sí, sí. Que es como... Esta está en la entrevista también. Es que no lo recuerdo. Al final, no hay... Bueno, son en varios lugares y aquí como los subcomunes de la universidad son un no lugar de abolición, ¿no? Y ahí hablan de la solidaridad, ¿no? Sí. Tú lo tienes doble subrayado. Hay otra frase que es súper bestia del texto, ¿no? Esto de la... De solamente hay cárceles porque hay universidades. ¿O es esto, no? Eso no lo dicen en un momento. O algo así, ¿no? Que es bestial. Toda la revisión en menos cárceles y más universidades y como hacen todo... Eso, eso. Que hay como en Estados Unidos un eslogan que es menos cárceles y más universidades y ellos dicen precisamente hay cárceles porque hay universidades. Sistema educativo como cárcel. Me encanta que... Todo el régimen laboral y todos los algoritmos organizativos dedicados a clausurar el estudio mientras se efectuaba trabajo intelectual. Hablábamos antes del logaritmo que dicta la reposición de profesores. O sea, que vosotros el estudio lo cambio por saber. El estudio lo cambio por saber y queda bien. Mira aquí lo que dice en relación al estudio. Pero igualmente creo que la cuestión con el estudio es que la vida intelectual ya está en marcha alrededor nuestro. Cuando pienso en el estudio puedo estar pensando tanto en enfermeras en la sala de fumadores como en la universidad. Quiero decir que para mí no tiene verdaderamente nada que ver con la universidad más allá de que tal y como dice Laura Harris la universidad es una increíble reunión de recursos y cuando estás pensando es agradable tener libros a mano. Sí, pero es que esas enfermeras son enfermeras del mundo mundial fumando en una sala o son un tipo de enfermeras no sé si valen para todas las enfermeras del mundo. Se supone que sí. Yo creo que sí. Yo creo que no se refiere a cualquier enfermero. Está hablando además de un espacio de no producción porque si están fumando están fuera no están dentro de él. Y que además que es una contradicción una enfermera fumando ¿no? De que está no, no creo que el ejemplo también tiene que ver con eso que es una enfermera en la sala de fumadores y que ahí están de hecho ya no hay salas de fumadores en los hospitales. Y alguien que cuida sí Sí, luego aquí también hay una cosa cuando hablan de programa y utilizan policy como programa que no sé si es todo Ah, sí pero es todo que lo fundería en marzo ¿no? No Ah, no que loco Sí, sí como se verá más adelante los autores contraponen la planificación que en su etimología hace referencia a la organización del territorio y las infraestructuras con la política o el programa público social policy que en su voz inglesa remite a lo policial y gubernamental al control y gobierno de los comportamientos de las poblaciones Y aquí esto cuando explica esto me recuerda mucho al concepto este de la educación bancaria ¿no? A la creación de un programa porque crees que tienes que solucionar los problemas de alguien y porque tú te crees que los tuyos ya están solucionados ¿no? Y estableces la forma que al final y ellos claro por eso utilizan muy listos y muy bien traducido por Marta la palabra policy ¿no? Porque no es solamente de planificar el programa sino también de generar un espacio de control ¿no? de dirección de policy ¿no? Ahí hay no sé o si me lo estoy soñando ahora en el índice había otro texto sobre la deuda por esto que tú estás relacionándolo con la cuestión bancaria crediticia ¿no? Y hay algo que aunque no están estos textos a lo mejor tal vez en ese otro capítulo sí y esta cuestión de siempre como estar en deuda ¿no? con estas instituciones ¿no? que finalmente también es uno de los aprendizajes ¿no? la cuestión de no solamente estar en deuda cuando los estudiantes piden créditos para financiarse los estudios que es una deuda como real pero la que la que se enuncia es como una deuda como más como más como más simbólica ¿no? o sea el hecho como de estar como debiendo algo ¿no? o estar como agradeciéndolo como todo como todo el tiempo como forma como una forma de servidumbre ¿no? entonces me gustaría porque me ha aparecido me ha aparecido también esta cuestión como de la de la deuda y estar como agradecido como todo el tiempo y tal ya en varias en varios en varios contextos en la universidad y yo creo que al final es al contrario o sea es la universidad la que está en deuda con los estudiantes y con la gente que trabajamos allí directamente ¿no? o sea en cuanto a a tiempos esfuerzos recursos etcétera ¿no? que esto vendría también muy en relación con otra cosa que estamos trabajando también en subtramas con toda esta cuestión de la institución constituyente ¿no? como constituir también o como adentrar otro tipo de prácticas y de declaraciones dentro o fuera de las instituciones públicas que realmente sean constituyentes e instituyentes para las personas que participan de esos espacios ¿no? porque hasta el momento la relación está planteada como especies como de deudas ¿no? o sea lo que le debe a la salud pública lo que le debe a la educación lo que le debe a la educación y bueno no sé yo estoy empezando últimamente a pensarlo como al contrario ¿no? o sea cuánto cuánto deben la posibilidad de esas instituciones de ser institución a la gente a la ciudadanía que está constantemente participando y construyéndolas aquí hay dos cosas interesantes una que ellos mencionan también en algún lugar que tiene que ver con cómo el sistema o la gubernamental y Dani Olivera acaba culpando a los estudiantes de los problemas de la universidad y se ve muy claro en el estado español la culpa de que la universidad vaya mal es de que mucha gente está yendo a estudiar entonces hay una cuestión a la que la deuda se suma la culpa la culpa de que el sistema no puede soportarnos a todos porque somos muchos y aquí en el capítulo de deuda tienen una parte interesante que tiene que ver que ahora no me voy a acordar cómo decirlo pero que es muy bonita de esta cosa poética que mete la policy y el programa relacionado con la deuda y el crédito el cómo a ti te dan crédito o sea tú tienes crédito a ti te prestan dinero si tienes crédito o te dan crédito o no te dan crédito y te acreditan o no te acreditan y ahí aparece claro y ahí aparece la deuda y ahí aparece la deuda una deuda como en el estudio para tener crédito tienes que construir deuda para tener crédito tienes que asumir una deuda y esa deuda te mete dentro de un círculo vicioso de deuda y crédito deuda y crédito con este juego de las palabras de dar crédito y acreditar y bueno que es interesante que es como tienes que pagar sí para que te digan para que tú tengas algo de crédito y como profesor tienes que acreditarte dar crédito de lo que haces cumpliendo una serie de méritos y impartes créditos estaba diciendo a Pablo que en la producción artística es igual porque al fin y al cabo tienes que adelantar los dineros de producción y correr el riesgo de acarrear tienes que tener tú un fondo tienes que partir de un lugar pero bueno que son unos anarquistas de lesianos y entonces no van a solucionar el problema de bueno pero es que ellos lo dicen en el fragmento que hemos leído de la introducción lo dicen que esto no es un libro para solucionar nada o sea que aquí no hay un manual o una receta de la solución es lo que has leído es muy bonito lo de no es una receta son muy listas si se tienen bien hiladas luego salen muchísimo de música porque yo todo el tiempo mirando en youtube y todo teníamos que haber hecho una playlist claro y haberla tenido puesta a lo mejor sería bonito linkarla a la página de los textos de hecho se podría hacer otra sesión de hecho esta misma pero completamente diferente pero con música porque no lo hacen por azar eso o sea es introducir de repente dentro del estudio esta música tendríamos que hacer otra pero con esa estrategia pequeña es que todo esto es alucinante claro lo maneja además con una envidia total creo que vosotros también os ha pasado que tampoco os conocéis muchos yo de música de esta no algunas y otras no pues eso perdón pero volviendo a lo que decías me parece una línea de trabajo muy interesante pero muy compleja también ¿cuál? lo que planteaba Virginia de construir institución constituyente pues esta es la nueva vaina política ya ya los procesos constituyentes la historia la historia es la historia es o sea como como la institución o sea bueno que es lo que cuentan ellos todo el rato como la institución no se entrampa la institución lo permite o no lo permite y no se entrampa y se traiciona en un proceso que podría ser honesto de como de reconfiguración de la propia institución pero eso es bien complejo a estas alturas bueno que alguien llame al desorden ¿no? bueno sí a las calles pero pero